El Congreso General fue instalado a las 9 de la mañana con 6 minutos. Tras la lectura del bando solemne, los grupos parlamentarios fijaron posicionamiento previo a la toma de protesta del presidente, Andrés Manuel López Obrador. La unidad fue el mensaje central. Dejemos ya a un lado el ustedes y el nosotros, vamos a poner a México al centro. La transformación de México requiere unidad y organización. Por ello, es preciso sumar voluntades a favor del proyecto que hoy postula el gobierno entrante y que resulta en el beneficio de todos los mexicanos, dijo Raúl Bolaños Cacho, coordinador del PVEM en el Senado. AMLO protesta como nuevo presidente de México, inicia la cuarta transformación. Esta transformación representa una transición, transición frente a los intereses de unos cuantos. Inevitablemente significará una confrontación política e ideológica, lo que requerirá templanza, cautela, tolerancia, paciencia y respeto. Por la parte del pueblo mexicano y de todos nosotros, afirmó Giovanna del Carmen Bañuelos, senadora del PT. Foto, canal del Congreso, los grupos parlamentarios fijaron su posicionamiento previo a la toma de protesta del presidente. Andrés Manuel López Obrador creemos y defenderemos la división de poderes y los pesos y contrapeso del poder, así como el federalismo y la independencia de las instituciones autónomas y reguladoras en ejercicio del poder, indicó Fernando Luis Manzanilla, coordinador del PES, en la Cámara de Diputados. Los grupos parlamentarios de oposición advirtieron que defenderán el sistema democrático de nuestro país y el Estado de Derecho. El primero de julio se hizo un llamado a la reconciliación nacional, todas todos aprobamos esa actitud, si esa reconciliación implica el reconocimiento de la pluralidad política, la participación incluyente de todos los partidos, el respeto a la legalidad, entonces señor presidente lo llamamos a que se convierta en el guardián de ello, Foto, que como presidente de la República Mexicana en funciones no permita que se lleven a cabo actos que no tengan asidero constitucional, legal o normativo, tal y como usted lo ha afirmado es indispensable que en su gobierno, en este gobierno que todo se haga dentro de la ley, afirmó Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado. Foto, canal del Congreso, los grupos parlamentarios fijaron su posicionamiento previo a la toma de protesta del presidente, Andrés Manuel López Obrador, No aceptamos la concentración del poder ni el paternalismo ni ningún proyecto de restauración de un régimen presidencialista de mediados del siglo pasado que ya le falló a México, creemos en la rendición de cuentas, en la transparencia, en el diálogo republicano y en el potencial del pluralismo político. Creemos en el federalismo porque no queremos regresar ni a un pasado colonial ni a un pasado de control político centralizado, no aceptamos que los estados y municipios se subordinen ante las órdenes del presidente ni de nadie más, indicó Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano. Congreso General inicia sesión para investidura de AML o como presidente es tiempo de dejar de pensar en la reelección y pensar en la nación. 30 millones de votos no hacen infalible a nadie. Cuidaremos que no se continúe dilapidando la confianza y la certidumbre de nuestro país para garantizar inversión, empleo y estabilidad, dijo René Juárez Cisneros, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Foto, canal del Congreso, los grupos parlamentarios fijaron su posicionamiento previo a la toma de protesta del presidente, Andrés Manuel López Obrador y señalaron su desacuerdo en otorgar amnistía a los políticos corruptos. El indulto jamás será la vía. Hay que castigar y hay que prevenir. El crimen sin castigo invita siempre a su repetición. Una autoridad democrática, auditable, responsable. Que escuche cuando tiene que escuchar y que decida cuando corresponda. Una autoridad que asuma los costos de gobernar, que no se refugie en la comodidad de una consulta a modo, señaló Mauricio Curi, senador del PAN. Foto, canal del Congreso. Los grupos parlamentarios fijaron su posicionamiento previo a la toma de protesta del presidente, Andrés Manuel López Obrador en la Cuarta Transformación. El gobierno manda obedeciendo al pueblo, que participa de manera permanente y bajo reglas claras en las decisiones más importantes para la nación. Tenemos un presidente con la mayor convicción democrática en los últimos años, afirmó Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. AMLO pide confianza para su gobierno entre discursos, los legisladores de los partidos políticos que acompañaron al titular del Ejecutivo Federal durante la campaña, coreaban su apoyo al presidente, López Obrador. Es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador, se escuchó, con información de Jessica Murillo, FSR.